Te hiciste un pequeño tiempo ya que tú estás toda la jornada obligada al deporte, a las comunicaciones. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo combinas con tu familia, sobre todo? ¿Empezas bien temprano? Sí, sí, sí. Me organizo. Nada, es organización. Es fácil decirlo, pero hay que organizarse, hay que ordenarse. Y la verdad es que ahí me voy haciendo el espacio para todas las cosas que hago. Y sobre todo en esta época del año. Esta entrevista la estamos haciendo en el Mundial y con organización y con orden. Fundamentalmente con eso hay los espacios para cumplir en todo. ¿Tú partes en la radio en la mañana? En la radio ya no estoy. Me fui justamente porque tenía demasiadas cosas. Por el Mundial. Y porque tenía poco, me gusta levantar a mis hijos, estar con ellos, cuando puedo viajar los colegios. Entonces estaba haciendo muchas cosas. Afortunadamente pude salirme en la radio y tengo mis otros trabajos. Pero igual, no gané mucho en horas de sueño. Me levanté igual seis y media. Y me acuesto tarde, soy una persona como que está siempre... Activa. Sí. Pero al menos, ya que no estás en la radio, eso te beneficia personalmente con tu hijo ahora. Sí, sí. Con ellos y hago mis cosas. A mí generalmente en las mañanas me gusta... No soy mucho de trámite, no me gusta... Ahora todo se hace a casa, el teléfono, pero me gusta salir a hacer deporte, a muchas reuniones en la mañana, mis otras cosas, desayunos, qué sé yo. Pero en función de eso, no es fácil encontrarme acostado a las diez y media y a las once. Aunque no tenga nada que hacer, hago cosita. Levantado al menos. Sí, sí. Haciendo algo. Sí.